¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión es un nuevo episodio de La Guía Rápida y vamos a hablar de micas. Ahora, cuando hablo de micas no estoy hablando de pasar tus cartas por una laminadora, aunque conozco gente que lo ha hecho, sino que estoy hablando de marcas de micas que son como bolsitas en donde puedes meter las cartas para mantenerlas seguras y proteger un poquito más tus juegos. El enmicar contra no enmicar es un gran debate y desde luego ambos puntos tienen argumentos muy válidos. Algunas de las razones por las cuales las personas decidirían no enmicar sus juegos puede ser por el costo. Realmente estamos hablando de 300 pesos, 500 o hasta más de inversión para poder comprar estas micas y proteger las cartas. Entonces el hecho de gastar todavía más en el juego de mesa que de por sí son caros es un argumento muy válido por el cual algunas personas deciden no enmicar. Me gusta el sentimiento de las micas al momento de estar barajeando y es completamente entendible. No es lo mismo la superficie deslizante de las micas en comparación con la superficie misma de las cartas. Yo en lo personal enmico todo lo que puedo y siempre que puedo. Pero sin duda la principal razón por la cual decido enmicar es porque me permite proteger mis juegos todavía más y con eso prolongar un poquito más la vida. De hecho las micas han salvado una que otra vez que se ha caído agua en la mesa. Y ese es otro punto. También hay gente a quien le gusta que el juego se desgaste, que el juego tenga carácter y que se vea que ha sido usado. Yo en lo personal mientras más nuevo pueda mantener todo, mejor. No por eso quiere decir que tengo miedo a jugar los juegos, pero pues si pueden durar unos añitos más, por mí perfecto. Pero ahora si tú estás pensando en enmicar y no sabes exactamente por dónde empezar, para eso precisamente es este video. Una de las cosas que te vas a encontrar es la gran variedad de tamaños de cartas que hay en los juegos de mesa. Muchas veces no sabes qué tamaño de mica, qué marca y para eso te voy a dar dos herramientas. La primera es la página sleepyourgames.com La verdad la interfaz es muy buena, buscas tu juego y te van a aparecer las marcas y los tamaños de micas que puedes usar. Todo es muy visual, realmente para los juegos más populares sirve perfecto esta página. Sin embargo, de repente para tamaños más raros de cartas, no siempre tienen la información. Pero es un muy buen primer paso para empezar a obtener información sobre qué micas conseguir. La opción más completa, pero al mismo tiempo la más fea visualmente hablando, es muy poco intuitiva, pero es la sección de micas de la BGG. Ahí vienen absolutamente todos los tamaños, todas las marcas, recomendaciones de los usuarios, cómo les ha funcionado cada una de estas micas y demás. Realmente es muchísima información y muy completa. Sin embargo, acceder a ella requiere un poquito de paciencia y que te familiarices un poquito más con la interfaz que como podría ser Sleep Your Games. Ahora voy a hablar de marcas de micas y voy a hablar personalmente de las que yo uso, cuáles son las que prefiero y qué experiencia he tenido con alguna que otra miquita que por ahí no me ha convencido. Cuando estamos hablando de tamaños de carta estándar o de Estados Unidos estándar, mi opción siempre va a ser Dragon Shield. Realmente la calidad de las micas de Dragon Shield es muy buena, te van a durar por años y no te vas a arrepentir. La verdad es una muy buena inversión, a pesar de que normalmente son alrededor de 100, 150 pesos más caras que muchísimas otras versiones de este mismo tamaño en otras marcas. En lo personal prefiero usar tres tipos de Dragon Shield. La primera es el Clear Classic o la clásica. Esta una de las ventajas que tiene es que por los dos lados de la mica se ve claramente lo que tiene la carta. Esta la uso cuando las cartas no se van a barajear mucho porque por la misma superficie lisa en ambos lados se desliza muy fácil. Si tienes una pila de cartas con estas micas es probable que se te vaya a deslizar, al menos en lo que le empiezas a dar un poquito de más uso a las cartas. Otra razón por la que me gusta usar este tipo de micas es cuando la carta tiene dos caras. Se puede ver claramente y sin problema la información en ambos lados de la carta y no hay ningún tipo de obstrucción visual. ¿Por qué menciono esto? Porque las otras versiones que uso son las Mate. Estas micas lo que tienen es que la parte trasera tiene una superficie un poquito más áspera permitiendo que no se deslicen tanto las cartas pero puede obstruir un poquito la visibilidad de la misma. Ahora dentro de las Mate hay dos versiones. Está la clásica, la Mate, y está la Non Glare o la que no tiene brillo. El Non Glare no refleja tanto pero al mismo tiempo opaca un poquito los colores y la apariencia de la carta. No al grado de que ya no puedas verla. No estoy tan seguro que tanto se pueda apreciar en cámara pero en la vida real sí se alcanza a apreciar bastante claro como los colores se mitigan un poquito. Ahora, ¿cuándo uso la Non Glare o la no brillante? Cuando los colores de la carta son vivos y cuando es importante que los otros jugadores puedan ver al otro lado de la mesa lo que tienen mis cartas sin ningún problema. De repente si estás jugando con la luz arriba te va a estar dando brillo y puede que con las otras dos versiones de Dragon Shield te dé bastante reflejo. Pero bueno, realmente esto ya es ser muy específico y la verdad es que para estándar Dragon Shield escojas la que escojas te va a servir muchísimo y te va a durar bastante. Ahora, una de mis marcas favoritas para toda esta variedad de tamaños de cartas que hay en los juegos de mesa es sin duda alguna Mayday. La verdad, la calidad y precio de Mayday es muy buena y me gusta específicamente porque tiene dos versiones normalmente de cada tamaño. Tiene la versión estándar que son un poquito más delgadas y la versión premium que son micas un poquito más gruesas y más duras también. ¿Por qué usaría una? ¿Por qué usaría otra? La verdad es que las micas delgadas son más baratas y si vas a micar en grandes cantidades te sale muchísimo mejor usar este tipo de micas y al mismo tiempo si la carta que estás en micando tiene bastante grosor creo que es más que suficiente este tipo de micas para protegerlas. En cambio, las otras, las premium un poquito más duras es cuando tienes algún juego cuyas cartas no son de tan buena calidad y necesitas un poquito más de protección. Hay algunos juegos que traen cartas muy delgaditas que no tienes de otra más que micarlas porque de lo contrario se van a doblar con muchísima facilidad. Otra muy buena opción y la cual he estado encantado últimamente son las micas Legion. Una de las razones por las que me gusta es que manejan mica dura y además lo hacen a un precio bastante razonable. No tienen tanta variedad como Mayday sin embargo su calidad es buena y siempre te saca de algún apuro. La nueva marca con la que está trabajando Fantasy Flag ya no son sus propias micas sino que ahora le pasó esa chamba a Game Genic. No la he probado tanto y el único pero que le pongo es que de repente las cartas quedan muy flojitas adentro es decir, hay mucho espacio entre la mica y la carta y eso puede incomodar a algunas personas en especial porque es fácil que se doble la mica y empiece a maltratar un poquito la carta. No es tan grave al grado de ya no querer usar estas micas pero sí es algo a considerar si vas a comprar esta marca. Una de las más populares y que también tiene una gran variedad inclusive me atrevería a decir que poquito más que Mayday es Sleave Kings. Realmente Sleave Kings es la marca económica que tiene más variedad y que tiene además buena calidad. Y la cuestión con Sleave Kings es que de repente los tamaños no cuadran mucho. Entre paquete y paquete de repente hay pequeños centímetros de diferencia lo cual si no vas a barajear el deck realmente no pasa mucho pero si vas a mezclar varios paquetes aunque sean del mismo tamaño puede que encuentres algunas diferencias y se sientan bastante al momento en que estás tomando las cartas. Realmente esa es la única mala experiencia que he tenido con las Sleave Kings y es por eso que prefiero todavía amar las anteriores antes que esta. Sin embargo es una muy buena marca y a muy buen precio. También he usado Ultimate Guard. Estas micas no son malas pero tampoco son muy buenas. Realmente es un punto medio de calidad se me han roto varias inclusive salidas del paquete y empezando a barajear y el gran pero que le pongo es su precio. De repente las Ultimate Guard suelen estar un poquito más caras que cualquiera de estas otras marcas y finalmente voy a hablar de la única marca que sí no recomiendo para nada y estoy hablando de Board Game Sleeves. Realmente he tenido muy malas experiencias con esta marca. En la misma caja ni siquiera cruzando paquetes como con Sleave Kings en la misma cajita en el mismo paquete de las micas los tamaños están todos disparejos. No nada más a lo ancho sino a lo largo también. Al mismo tiempo están demasiado opacas algunas. La verdad solamente recomendaría Board Game Sleeves si vas a hacer unas micas en lo mientras. que te urge proteger el juego y no tienes otra opción disponible y ya después consigues unas mejores micas. Ojalá que este video te ayude a encontrar las micas adecuadas para tus juegos y comenta aquí abajito si te gusta enmicar tus juegos y cuál es tu marca preferida y de todas formas si no te gusta usar micas en tus juegos de mesa comenta aquí abajito por qué no. Y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides dejar manita arriba suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas absolutamente nada de lo que GNG anda haciendo que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!